Bueno, pues estamos ya de regreso y esta noche agradezco que acepte la invitación al presidente municipal de Isamal, Fermín Sosa. Alcalde, ¿cómo está? Buenas noches, un gusto saludarle. Gracias. Bueno, el día de hoy encabezó una conferencia de prensa invitando a todos los yucatecos a participar en esta gran fiesta que inicia este fin de semana en Isamal. Claro que sí. Antes que nada, muchas gracias por invitarme, por darme este espacio para poder hablar un rato de Isamal, poder invitar a toda la gente que ve tu medio para invitarlos a la Feria Tradicional de Isamal. ¿Arránca ese fin de semana? Sí, arrancamos el jueves 29 con una vaquería infantil a las 8 de la mañana, donde participan todos los niños y niñas de preescolar, de las estancias, de algunas primarias de Isamal. Una vaquería infantil muy bonita, de verdad. Este ya tiene muchos años que se realiza. Y el viernes 30 de noviembre, a las 10 de la noche, pues arrancamos la Feria de Isamal con la tradicional vaquería. Veíamos hace unos momentos la nota de lo que fue la conferencia de prensa el día de hoy. Básicamente serán 17 días de fiesta y algarabía. Sí, claro. Tenemos muchos eventos culturales, pero también religiosos. De los eventos que más sobresalen en la feria, pues es el viernes 30 con la vaquería. Quiero aprovechar aquí para invitar a todos los grupos garaneros del Estado que nos visiten, que vayan, que participen. Hemos invitado a los 106 ayuntamientos del Estado a que participen en esta vaquería de Isamal. ¿Habrá trova? ¿Habrá gastronomía? ¿Habrá juegos? Sí, tenemos de todo lo que es una feria de pueblo, una feria tradicional. Tenemos gastronomía, tenemos cultura, tenemos bailes populares, tenemos juegos. De todo tenemos en esta feria. Algo que creo que vale la pena destacar es que del 2012 al 2015, si la memoria no me falla, Fermín Sosa estuvo como alcalde de Isamal. ¿Esto le da una mayor experiencia para hoy hacer una fiesta tal vez mejorada o renovada? Bueno, la idea es esa, ¿no? No solo en la feria de Isamal, sino en todos los puntos que tenemos que estar pendientes y trabajando por Isamal y por toda nuestra gente. Sí, estuvimos en el 2012, 2015 como presidente municipal. Una administración, pues, buena, exitosa. Logramos gestionar mucho recurso federal, logramos gestionar mucho recurso estatal. Allá estuvimos con muchos proyectos que se pudieron realizar en Isamal, pero todavía nos falta mucho. Realmente a Isamal le falta demasiado y por eso estamos de nueva cuenta, ¿no? Nos volvimos a meter y agradezco a toda la gente que nos apoyó en este proyecto, donde el primero de julio ganamos y, pues, nuestra responsabilidad es aún más grande. ¿Cómo se vende Isamal turísticamente hablando? Bueno, pues, estamos tocando puertas por todos lados, ¿no? Yo le pido al gobierno del estado, al gobernador, que nos ayude con esa publicidad, con esa publicidad que un gobierno del estado puede dar, al gobierno federal, a lo que es el Comité de Pueblos Mágicos. Estamos tocando puertas por todos lados, ¿no? Realmente aprovechando todos los espacios para dar a conocer Isamal, para invitar a más personas a que nos visiten y para invitar a esas personas que ya nos visitaron y que quieren regresar a Isamal. Aquí las puertas están abiertas para todos. Y vaya, quienes conocemos el trabajo del alcalde, sabemos que además de trabajar por lo que se ve, también se está trabajando mucho en las comisarías y en las colonias, que son también parte de este festejo. Claro, llevamos dos meses y medio como ayuntamiento, ya tres meses, podríamos decir, donde nuestra preocupación es todos los puntos, ¿no? Agarramos un ayuntamiento, pues eso sucede en todos los municipios, ¿no? Con los servicios un poquito atrasados en el sentido de que, pues, realmente son servicios públicos que todos los días tenemos que estar muy atentos para no perjudicar a los ciudadanos, ¿no? Mi preocupación es, estamos rehabilitando los espacios públicos de Isamal. Yo lo digo y aprovecho los medios para decir, hace la primera vez que fui presidente, en el 2012, realmente solo teníamos un pequeño parque infantil en Isamal, donde todos decían, Isamal es muy bonito el centro histórico, lo que es todo lo que es el pueblo mágico, pero no conocíamos la problemática de las colonias y de las comisarías. En ese entonces, logramos hacer nueve parques completamente nuevos, con todo lo que conlleva a esos parques, logramos hacer muchas carreteras, logramos hacer inversión turística, logramos realmente hacer muchos proyectos gracias al respaldo del gobierno federal y gobierno del estado. Pero hoy estamos de nueva cuenta en esa tarea para tocar puertas y para poder, no solo utilizar el recurso municipal, sino también traer recurso federal y estatal. Correcto. Bien, alcalde, pues, nuevamente recapitulando, entonces, la invitación para todos los yucatecos a partir de este fin de semana. Claro, a partir del viernes 30 de noviembre, a las 10 de la noche, les invitamos a la gran vaquería de Isamal, a la gran vaquería, donde no se van a arrepentir de participar. Realmente es una de las mejores vaquerías del estado y vamos a continuar con esas tradiciones. No solo tenemos la vaquería, sino tenemos muchos días de fiesta. ¿Y ese cierto? Exactamente, tenemos bailes populares completamente gratis. El sábado primero es gratis el baile popular, el domingo dos es una tardeada donde no solo es pasear la Feria de Isamal con todos los atractivos, sino también tenemos eventos gratuitos, eventos populares, culturales, gastronómicos. Y el viernes 7 de diciembre, pues, que ya es una fecha muy importante para Isamal, donde es la serenata a Mamá Linda, donde es la serenata a nuestra Virgen de Isamal, donde van a estar artistas locales, van a estar a partir de las 7 de la noche, el viernes 7 en la serenata, en el atrio del convento franciscano. Van a estar artistas locales, van a estar artistas nacionales, viene Erika Alcocer, viene Irlanda Valenzuela y viene una pequeña que es África. Son tres artistas nacionales que van a estar participando el viernes en la serenata y el sábado 8, a partir de las 9 de la noche, tenemos en Isamal, en el Parque Samná, tenemos la presentación de un concierto de Irlanda Valenzuela y de África y después tenemos la presentación de los caracoles en Isamal. Excelente. Bien, pues, Fermín Sosa, presidente municipal de Isamal, aprecio mucho que acepte la invitación esta noche para invitar a todos los yucatecos y con mucho gusto íbamos también participando y siendo testigos de esta gran fiesta del pueblo de Isamal. Gracias por esta invitación. Muchas gracias. Gracias. Vamos a una pausa, regresamos con más información.